Los riñones son órganos vitales que purifican la sangre, liberando toxinas y equilibrando las sustancias vitales en cantidades adecuadas a nuestro organismo. Hay otras funciones que son muy poco conocidas por las personas como el mantenimiento de la hemoglobina, metabolismo de la insulina, el mantener los niveles de ácido y base estables para el mejor funcionamiento de las células. Para que los riñones realicen adecuadamente su trabajo necesitan del vital líquido. La ingesta de agua es primordial más en un país donde hace calor casi todo el año. Sin embargo, algunas personas olvidan por diferentes factores la importancia de hidratarse. ¿Cada cuánto usted bebe agua al día? Fíjese que a veces por el trabajo no tomo mucho, pero trato de tomarme mis cuatro o cinco vasos que sea al día. Se ha dicho de dos a tres litros diarios, pero esas son recomendaciones para lugares de climas templados, que el clima se mantiene entre 22 grados, o sea, fresquito. Pero en nuestro país, usualmente esa recomendación tiene que ser mayor, sobre todo en las personas que viven en la zona costera, en La Paz, San Vicente o Zulután, que van a requerir mayor cantidad de agua. El cuerpo de una persona adulta está compuesto por un aproximado de un 60% de agua. Y aunque esta es la mejor fuente de hidratación, algunas personas suelen sustituir con otro tipo de bebidas que con el paso del tiempo pueden perjudicar la salud. Si el cuerpo tiene sed, eso le está indicando que falta agua. El exceso de, ya sea de sodas, el problema es que nos puede ocasionar incremento de peso por la gran cantidad de azúcar que lleva, así como favorecernos la formación de cálculos en los riñones. Depende bastante de nuestra salud física. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, en poco tiempo no vamos a ver el daño que le hacemos. Al no haber agua frecuentemente puede provocar fallos renales. Un día resultó que amanecí hinchado de la cara o edematizado, como llaman los médicos, y al siguiente día venía para el hospital. Omar Vázquez tiene más de 20 años de recibir hemodiálisis, pues fue diagnosticado con insuficiencia renal. Él, quien también es presidente de la Asociación de Pacientes Renales en El Salvador, más de 2.000 personas están en tratamiento de diálisis. Empecé con mi tratamiento a los 18 años de edad. Representamos prácticamente al total de pacientes renales en lo que es el sector del Seguro Social. Estamos viendo de qué manera incluimos al sector del sistema público. Lastimosamente, solamente se han hecho 872 trasplantes a nivel del Seguro Social. Estamos hablando de que por lo menos se registran de 25 a 30 casos. Digamos que sea un caso diario de mínimo que ya amerita diálisis, un estado número 5 de la enfermedad renal. La enfermedad renal crónica ha ido incrementando conforme pasan los años, y aunque puede ser un problema de origen congénito, también puede desarrollarse por malos hábitos de salud y sus síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos. Son muy pocos las personas que presentan síntomas muy llamativos, como hincharse de los pies o los párpados o la orina roja, como sangre. Quisiéramos nosotros, nefrólogos, que la mayoría de las enfermedades se manifestaran así para que la gente buscara atención. Pero realmente puede pasar años, 10, 15 años, con síntomas muy poco percibidos. Cuando ya empieza a dar molestia es porque la enfermedad está muy avanzada y la gente es donde se preocupa. Para prevenir enfermedades de los riñones, lo primero es tomar bastante agua, ya que aporta hidratación al organismo, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y carbonatadas, ya que son altas en contenido de azúcares, que son asociadas a cálculos renales y otros problemas. Claudia Martínez, TCS Noticias.